¡Gracias! ¡Gracias a la señora Magosta, que es la razón que hoy está presentando los seres gallestros de la Cruz, que por el próximo año, en nuestra requisita de aline, la retira a ella y a todos los que están recibiendo por el próximo año, encargo lo que estaré con nosotros a la gente de la gente. ¡Gracias a la señora Magosta y a todos los que están recibiendo por el próximo año!